Desde la perspectiva del Observatorio Ciudadano y las encuestas realizadas a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se han realizado en la sociedad, Durango se encuentra como una de las ciudades más seguras a nivel nacional, ocupando el cuarto lugar entre más de 2.500 municipios del país. Así lo comentó el presidente de dicho observatorio, Oscar Moreno Littleton, quien además de esto, señaló que a pesar de los incidentes de asaltos en carreteras que han ocurrido en los estados vecinos, el tema de la seguridad en la capital se mantiene. Hay que recordar que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, que publica cada mes los índices de electivos, pone a la ciudad de Durango en cuarto lugar de los más de 2.500 municipios a nivel nacional y eso no se dice fácil, pero no se logra tan fácilmente. De igual manera, la encuesta nacional de seguridad del Inegi y la encuesta de victimización del mismo Inegi, la ENVIPE y la ENSU, colocan a Durango como la cuarta ciudad con la percepción de más seguridad por parte de los ciudadanos. Y si tomamos en cuenta que el estado de Durango también está en cuarto lugar, también a pesar de la situación que hemos vivido, no de ahora, de esta situación, sino de la situación que hemos tenido ya de muchos años, donde los asaltos y los asesinatos en carreteras se dan fuera de las fronteras de Durango, en el estado de Zacatecas, donde Fresnillo es la ciudad con percepción de estas mismas encuestas con mayor inseguridad, con un 97, por más de un 97% de la población de Fresnillo, Zacatecas, que piensa que vive en inseguridad. Eso nos habla de que en Durango nos sentimos seguros. Acaba de haber este fin de semana una situación nacional de turismo. Acaba de pasar la feria. Acaba de menos tener varias situaciones. Y podemos decir que Durango está en paz. Sí, siempre tenemos las fronteras muy cerca. Sinaloa, Culiacán, Chihuahua, donde son estados donde hay mucha violencia. Pero nosotros lo vemos. Podemos salir en Durango con tranquilidad. Sí, el efecto futural se nos puede empezar a afectar ahora que empiezan esas situaciones que se han dado. Pero repito, no es nada nuevo.